sentaditos y fresquitos seguimos con el alternador como ustedes sabrán el alternador es un programa que no apoya al talento nacional sino que tenemos el orgullo de difundir y mostrar lo que está bien hecho lo hemos dicho siempre y este momento pues con mucha más razón pues nos ha llegado desde cuenca el material promocional de la banda patio plomo una banda con una propuesta muy bien hecha con un vídeo muy bien realizado que rockea y que se los vamos a mostrar con ustedes patio plomo con su vídeo factory boys adelante y en hollywood y en la verdad nuestros próximos participantes van todos los que van a Ecuador van Ecuador son patio plomo bueno, pues bien, si les hagas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Me mola! I'm so sorry, folks, but you didn't call it hot. Now let's welcome our next guest. Barrio que me vio crecer, me voy. De acá me voy, de este lugar, barrio que me oyó cantar. Me voy, de acá me voy, de la ciudad. ¡Factory Boys! ¡Allá es donde voy! ¡Factory Boys! Y es que la moda es mover esa cola, pa' que un producto si te pare, te nota. Sueles en las radios como un mercenario, que sale en los diarios con chicas bailando, peleando escenarios, porque en unos años tendrás de mostrarnos ser más de un humano. ¡Factory Boys! ¡Factory Boys! ¡Factory Boys! ¡Factory Boys! Y es que la moda es mover esa cola, pa' que un productor si te pare, te nota. Sueles en las radios como un mercenario, que sale en los diarios con chicas bailando, peleando escenarios, porque en unos años tendrás de mostrarnos ser más que un humano. Me voy a intentar, no puedo lograr, una disquiera por mí y pronto vendrá. Y si algo de mí no les gusta más Yo haré lo que ellos digan porque es verdad Matarán, matarán Matarán, matarán Papio que me dio crecer Me voy de acá Me voy de este lugar Papio que me ojo cantar Me voy de acá Me voy de la ciudad Como ustedes sabrán, nos encantan las cosas extremas Ya andamos en toda bala ¡The Wills es nuestro! Ya hablamos de tatuaje El tatuaje evolucionaba muchísimo Hay cosas mucho mejores para hacer Ya me lamiaron la cara Sabe como, no sé, como una especie de ceviche de dos pillón en tu cara Algo de eso Ahora vamos a entrar con un deporte extremo El longboard Un poquito por ahí me iban contando Que la idea es transportar esta sensación De tu gran tabla que empezaron en los años 50 en Hawái A surfear y llevarlo esto a la tierra Nos hace mucha pirueta, nos hace mucho truco Simplemente es esta cosa de convivir con el asfalto Mejor no les cuento yo, porque para eso está la siguiente nota Bueno, me dedico a fabricar tablas Yo trabajo las longboard Con madera y fibra de vidrio también Vale más resistencia, ser más fuerte Primero como por los años 50 Antes la gente cogía tablas y surfeaba en Hawái En las playas cerca de California Y después la modalidad se convirtió Y la tabla del agua la sacan al asfalto Para como que crear esa sensación del surf Entonces los movimientos cuando fluyes Tú cuando coges una ola y surfeas Tú haces un movimiento que como que haces así Que se llama fluir Bajas y subes, bajas y subes Y pegas como que snap Entonces es lo mismo cuando vas en la tabla en el longboard Vas soplado, bajas en la tabla Y también pegas así Derrapes Que son lo mismo que nos caen en el agua Pero en el piso Ya con la velocidad ya Pegas todos los derrapes Y los mismos trucos que son del agua Porque el trip yo creo que vino del longboard Es porque no había Las olas no siempre son constantes Tienes épocas de olas De olas de 2 metros Olas de 3 metros Épocas de 50 centímetros Épocas de acá que no hay nada de ola Está flat, está horrible Entonces coges la tabla Y practicas la misma vaina Eso es lo que yo Por qué comencé con el longboard Porque yo surfeaba antes Y corría surf y surf Y hasta que me vine a vivir a Caguayaquil Practicas el deporte en la calle Y cuando vas al agua Parece que nunca hubieras dejado de correr ese deporte O sea, nunca hubieras dejado de surfiar Y comenzaron a probar por los años 70 Tablas un poquito largas O sea, la primera tabla que se hizo Fue más o menos como de Un metro de largo Más o menos larguita Una tabla con llantas y todo Ahí se fue más o menos Cambiando el estilo Tablas más pequeñas Hay unas tablas Bueno, en la época que salieron Estos manes de los 70 Los Lord of Lockdown Sería Stacy Peralta Que era uno de los mejores corredores de esa época James Hagan Alba, Tony Alba Tienes tres modalidades Tienes una modalidad que se llama la Freeride Que es como que te deslizas por la loma Y no bajas Y pegas derrape 180 Soundhills es otra Solo tienes una posición Y solo peregas stand-ups Y sigues running Y nada más Solo vas soplado hacia abajo Una sola posición Todo el tiempo Mientras más bajas en esa posición Más velocidad llegas a correr Y la otra modalidad es como que el Freeride también Pero Street Que también ya usas un Freeride Que es con derrape y todas las notas 180, 300 Pero también le metes cosas de Skateboard Que metes flip Y pegas cualquier nota Osea trucos ya que son del Skateboarding En el Longboard Con tablas grandes pero pegas así Flip y cosas paradas Bueno en realidad solo necesitas una tabla Y unas llantas Y unos tracks Y rollie mande Punto Pero ya si ya estás subiendo a nivel Ya estás corriendo más rápido Ya ves que te puedes caer Y rasparte fuerte Como pasa Ya necesitas un traje de cuero Y si quieres correr Ya a velocidades altas Traje de cuero, coderas, casco El casco es necesario Porque en una caída Te golpeas en la cabeza Y te quedas ahí Eso es lo que yo le recomiendo A todo el mundo Que practique este deporte Que use casco Siempre, siempre Es necesario Ay la vida sana La vida sana Lo he decidido Y el próximo año En serie que les pongo A dieta Como siempre saben Ustedes Este momento de presentación Hay que hacerlo con algo de comida Pues se viene El menú culturoso Para que ustedes se enteren De todo lo que hay que hacer Este fin de semana Pero en el siguiente bloque No se olviden que viene La rocola Bacalao En una cobertura exclusiva Del alternador Sobre su concierto En Diva Nicotina Ok Vamos con el menú Culturoso Diva Nicotina Y hemos vuelto Al bloque final Del alternador La banda más chimba Del universo Estuvo tocando En Guayaquil ¿Quiénes son ellos? Pues ni más ni menos Que los Rocola Bacalao Quienes bajaron Desde las alturas De Quito Hasta nuestra ciudad Para dar un concierto En Diva Nicotina Y como obviamente Ustedes Ya lo imaginarán Las cámaras Del alternador Estuvieron ahí Cubriendo el evento Y entrevistando A estos chicos Que la tienen Súper clara En esto del rock and roll Vamos a conocer Que es lo que nos dijeron Nuestros queridos amigos De la Rocola Bacalao A quienes desde ya Les mandamos un fuerte abrazo Y un gran saludo La cara de la lozanía Del hombre recién llegado La cara de la lozanía Bueno, como te sientes Es como se sienten De llegar a Guayaquil Y ver que pase esto No, es increíble Es un error No haber hecho dos noches Porque el Diva es pequeño Pero fue increíble Porque yo creo Que lo importante es Pase lo que pase Sacarla Y hoy hubo hasta bomba Lacrimógena ¿Qué pasó? ¿Ya se hacía conmoción? Sí, lo que no Unos chapas bien ¡Habla duro Miguel! Unos chapas descriteriados ¿Eso? Sí Había gente afuera Bailando toda vez en una fiesta ¡Dame calor! ¡Dame calor! ¡Dame calor! Háganle calor al hombre Háganle calor Me da frío, me da frío Decidieron que no había mejor manera De desprezarlos Que montían una bomba lacrimógena Entonces todo el mundo adentro Empezó a toser Todo el mundo salió De ahí volvió a entrar Pero bueno Pero bueno Ese es el lado negativo El lado positivo El lado positivo es que No pudieron pararnos Como bien dicen Nos tendrán que enterrar parados Música 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 Señora, es una pregunta Así que bueno Creo que todas las bandas del Ecuador se hacen Como carajo Nos vamos aquí Para poder hacer Esas giras internacionales Son de verdad Ustedes un icono Y me parece Que han demostrado Una capacidad organizativa De lo más interesante Entonces Entonces, el que quisiera decir, bueno, quise dar mi primer pasito a Perú, mi primer pasito a Colombia, ¿cómo lo hace? La verdad es que las bandas de aquí son buenas, son lo suficientemente buenas como para tocar. No, eso también está turro. En donde sea. Verás, déjala losanía aparte. La ingles, la deslosanía. La deslosanidad. La primera es que cualquier banda de aquí, de las buenas bandas, se puede ir. La cosa es hacer la gestión. Son cuatro años de estar viajando con la mejor banda del país. Oye, no exageres. Estás como los monos locos, exagerados. No, no es la mejor, ni verga. Tocamos lo suficientemente bien como para alegrar a la gente, pero de ahí para salir a tocar afuera es muy complicado. Ok, parecía duro, ¿no? Nosotros tocamos rock and roll libre. Rock and roll libre. Libre. Música libre cargada de rock and roll. Hay un boom de composición en la banda porque estuvimos ausentes los dos fundadores, ¿no? Paolo y yo. Y entonces los muchachos se pusieron las pilas, empezaron a componer ya ellos también. Y ahora que regrese, al menos que regrese yo, ya hay puto, ahorita tenemos cinco compositores en la banda. Entonces hay un montón de producción. Y eso es bueno. O genera conflicto. Es muy bueno porque crea mucha competitividad. Entonces dentro de la banda hay un montón de competitividad buena. Y yo creo que se va a ver en el simple disco. O sea, bueno, rock a full, ¿no? Para siempre. Bueno, y con esta banda de World Music nos despedimos. Seguimos con el alternador. No, 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 no. De rock libre, de rock libre. Música libre. Ok, música libre, queridos amigos. Continúa el alternador. Y hablando de las bandas que van a tocar en el Quito Fest, vamos a presentarles el video de Welcome to the Club de la banda Los Smokings. Una banda que son unos hermanos guayaquileños a quienes queremos mucho y que pasaron por una desgracia súper grande, pues perdieron a su bajista Mario Benatazo. Es un accidente que en realidad nos entristeció y nos enlutó a todos los que somos parte de la gran familia del rock and roll. En honor a él y en honor a esta banda que nos va a representar a los guayaquileños en el Quito Fest. Vamos adelante con el siguiente video. Welcome to the Club. Música 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 Ya me cansé de oír tu voz, hablar de ti, darte razón. Si lo lograste, si lo aprendiste, si lo viviste, a mí me vale vivir. Música No voy a ser el mismo perfecto. Ni a vivir para correr, yo voy a ser, no parecer, ser, ser, ser. Música 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 Welcome to the ground Welcome to the ground Yo me contaste lo que sentiste, lo que soñaste, lo que jugaste Pero dejaste, tus sueños viviste, para caer no puedo Entender lo que quieres de mí, no voy a conocer mi vida del miedo Ni a vivir para correr, yo voy a ser, no parecer ser, ser, ser Welcome to the ground Welcome to the ground Ya me contaste lo que sentiste, lo que soñaste, lo que jugaste Si lo lograste, si lo aprendiste, si lo viviste, a mí me vale Mira tú, no voy a entrar al vicio traicionero Voy a tocar más rock y no persisto a decir lo que siento Y ser, no parecer Welcome to the ground Welcome to the ground Y queridos amiguitos, todo lo bueno se acaba Como no se va a terminar este programa Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en El Alternador Y nuestras invasivas hondas televisivas para nutrir tu cabeza No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales En el Twitter, arroba El Alternador TV En el Facebook.com slash El Alternador TV Donde pueden ver nuestros capítulos pasados Y cualquier duda, sugerencia, comentario, crítica o apoyo moral Pueden hacerlo escribiendo a nuestro correo Bueno, solo me resta por decirles que El monstruo del espagueti volador Ilumine su vida Y que su presencia tallarinesca Os ilumine por siempre Mi nombre es Luis Rueda Y nos vemos el próximo sábado Con un programa especialísimo Sobre todo El Quito Fest Allá nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So they rejected your video What do you want us to do? ¡Suscríbete al canal!